Estará de acuerdo conmigo que una de las bonitas tradiciones que tenemos en México y que Chicago ha mantenido viva es la del Día de los Muertos. Aureliano Salgado ya está aquí en el estudio para hablarnos de una de las exhibiciones más populares para recordar a los que ya no están con nosotros. Auri, buenas noches. Miquique, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Año con año, desde 1986, el Museo Nacional de Arte Mexicano aquí en Pilsen nos ha permitido recordar a través de ofrendas y altares a los que ya se nos adelantaron en el camino. El miroespacio los invitó a ver la exhibición del Día de los Muertos. Un legado espiritual es el nombre de la exhibición del Día de los Muertos con la que el Museo Nacional de Arte Mexicano celebra este año esta hermosa y milenaria tradición. Este año tenemos siete ofrendas e instalaciones entre cerca también de 80 piezas de la colección permanente, obras que vienen de México y también de varios estados de aquí de los Estados Unidos. En total son más de 100 piezas que reflejan muy a su manera el recuerdo de aquellos que se nos adelantaron en el camino. Esta ofrenda es una ofrenda comunitaria, es de una persona que nació aquí en la ciudad de Chicago, de ascendencia mexicana y fue la mujer, la primer mujer mariachi en Chicago. Ella murió también este año, así es que la familia la está recordando. También encontrarás muestras de altares y ofrendas tanto de Michoacán, México, como esta de Huaquechula, Puebla. Se está recordando en esta ofrenda a todas las personas que murieron el año pasado, precisamente en el mes de septiembre, en el sismo. Las víctimas del tiroteo de la escuela secundaria de Parkland, en Florida, así como los niños que murieron recientemente en el voraz incendio de La Villita, también tienen su lugarcito en esta exposición. Es una forma en como siempre los tenemos en nuestro recuerdo, en nuestra mente. Ya sea de manera tradicional, contemporánea o a través del arte abstracto, todos transmiten la creencia prehispánica de que los difuntos viajaban a otros niveles de vida hasta llegar al Mictlán, el lugar de reposo de las almas. Todos los años hemos notado que ha ido creciendo el conocimiento o las ganas de otras culturas de conocer esta tradición. Una tradición que está en nosotros seguir manteniendo viva, por eso no dejes de ver Día de Muertos, un legado espiritual. La exhibición Día de Muertos, un legado espiritual estará abiertas al 9 de diciembre en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Pilsen. Recuerden que la entrada es completamente gratis.